Cosas de familia no las tienes que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no romper la muertad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Te quiero, te quiero, te quiero Ni un amigo nuevo ni una haría Ni un amigo nuevo ni una haría Pásame la cara, gasta no es Tono de espada, la vacía Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Tatuja de pie hasta la nuca Vestida de negro como un pica Vivía, vivía, Dolce Vita Mi mandata duro, dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentira, brasuja Esa mami, es una G She got hips, I got a grip for a lot of ass Don't need to have more I know it's sweet, I like that I got word that is wet, well let's drown Toot it up, back it up, slap it down Don't say a word or what you heard from when I came around You get it fresh, you eat this work right when you come in town Need you right here Know you're the queen of giving ideas Know my new friends don't bring the hype here Know you got problems but it's not fair Cosas de familia no las tienen que escuchar Los capos con los capos y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la muerte Ni un amigo nuevo ni una arilla La Rosalía Ni un amigo nuevo ni una arilla